Aquí estamos, tomando el aperitivo en una edición especial con un ídolo del cual soy fan permanente, a pesar de que somos prácticamente de la misma edad, pero él ya era un tipo súper conocido y súper viral. Bueno, en aquel entonces no había viralidad, había televisión. No, no, no había ni virus. Era cojonudo, era fantástico. Con Fernando Romay, nada más y nada menos, el hombre al cual todos seguimos. Bueno, yo conocí el baloncesto por Rullán, que me diga menos que tú, pero que también jugó contigo. Sí, los siete. Buen, buen tipo, muy buen tipo. Muy, 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 muy buen tipo de estos y tal. Además, ahora yo me encuentro en su tierra. Estoy pasando unos días de descanso aquí en Mallorca. No exactamente en Soller de donde es, pero sí en Mallorca. Y he ido, he pasado por su pueblo, vaya, por Soller. Pero un tipo especial en todos los aspectos. Y merece la pena, todo el mundo que pueda acercarse a él, merece la pena porque te aporta muchísimo. Yo la verdad es que he tenido la suerte de tener grandísimos compañeros y tengo grandes amigos que me aportan, que me hacen ser mejor, ¿no? Y la verdad es que es una gozada, es una gozada eso. Yo hablaba con otro amigo tuyo, precisamente hace tres años, cuando empezó a... En estos programas pude traer a personas que admiraba muchísimo, porque inevitablemente estabais en ese momento en el que yo era aficionado al baloncesto, hablaba y te lo decía con José Manuel de Irán. Es que a mí me gustan los programas, esto es un tomando el aperitivo, para que no podemos estar juntos por aquello de la pandemia y porque tú estabas en palo. A mí me gustan los programas con un vino y un aperitivo, que yo creo que salen mucho mejor. No, pero queda pendiente. Un buen vino y un poquito... A ver, eso no se perdona en la vida, no nos jodamos. Oye, además yo te veo que eres miembro de una cofradía en la cual todos somos comilones y han pasado mucho ya de los de la cofradía. No solo soy miembro, sino que me cabe el honor de haberle puesto el lema a la cofradía. ¿Ah, sí? La cofradía se llama la cofradía del chuletón, donde menos de un kilo es carpacho. ¿Ah, sí? ¿Jesús? Sí, sí. Para ser chuletón tiene que ser más de un kilo, menos ya es carpacho. O sea, no jodamos, no merece la pena. Entonces, si te vas a comer carne, que menos que un kilito así bien puesto y tal, así, que abulten el plato, ¿sabes? Tampoco que sobresalga mucho, pero sí que abulten, que tenga consistencia esto. Oye, ¿cuánto estás pesando a tú, si se puede saber, a día de hoy? ¿150 kilos? Pues, un poco menos, un poco menos, pero porque me he puesto a plan. He llegado, mi récord llegó a 180. Y a partir de ahí me he controlado y he bajado y he bajado cuarenta y tantos kilos y estoy infeliz, feliz haberlo hecho. ¿Sigues? De hecho, mira, vengo de hacer ejercicio, vengo de sudarla porque no se puede estar sin estar ahí pim, pam, pim, pam, ¿sabes? Entonces, llega un momento en el que la salud hay que prevenirla más que buscarla. Antes de empezar, que hemos tenido que volver a empezar porque he sido torpe y mira que me lo ha dicho, ¿eh? Dale al récord rojo en el brocho. Pero bueno, de estas hago muchas. Hablábamos del coronavirus. Yo te veía... Tienes un programa magnífico de compartir el coche, el carpool de las elecciones. Yo no lo conocía y lo vi con Juan Antonio Corbarán, que eso sí que era un líder y mandón. Además, tú mismo lo dices. Sí, sí, sí. No, mandaba, vete por aquí, vete por allá, a hacer la otra, a hacer la otra, a hacer la otra, a hacer la otra, vamos a hacerlo así. O sea, ya saben, base, 24 horas al día, mandando como se lo pudiesen hacer. Y el programa es magnífico y la verdad es que se lo recomiendo, muy divertido. Y haces las funciones de magnífico presentador y entrevistador, ¿eh? Sí, no, a ver, es que es... No, no creo ni que... No son entrevistas, es un poco... O sea, son charlas con gente a la que admiro. Gente que está ahora, tanto jugadores como jugadoras que forman parte del equipo nacional. Que tienes la suerte de acercarte un poquito más a ellos y a ellas. Y de ver cómo sienten y cómo viven. Sobre todo en estos momentos tan absolutamente diferentes, ¿no? Por ejemplo, la última que hago, y te lo digo a ti, que no se entere nadie, que no salga de aquí. Fue a Pierre Oriola. Que lo hemos hecho que saldrá. O sea, no es la última que va a salir, pero por cuestiones de planteamiento y tal del programa. Pero sí de las últimas que se han hecho. Y entonces, claro, yo le preguntaba por cómo había vivido él la burbuja. O sea, esto del jugar. Y hasta qué punto... Claro, porque en esto tienen ventaja los que han ido a la selección. Por ejemplo, tienen desventaja los americanos. Yo creo que es un poco por lo que, por ejemplo, Ricky Rubio ha ganado 8 de 8 en la burbuja. Lástima no le haya valido para entrar en playoff ahí. Estuvo a punto. Ahí ha ganado 8 de 8 en la burbuja. Porque él está mentalizado y sabe lo que es vivir en un régimen de concentración. Porque todos los veranos lo hace con el equipo nacional, ¿no? Claro. Entonces, esta gente lo tiene. En cambio, los que no están acostumbrados, los americanos, que son más de versos libres dentro, fuera de lo que es la cancha. La única disciplina que tienen es dentro de la cancha. Fuera se hacen más o menos lo que quieren. Pues el hecho de estar confinados en una burbuja les trastoca muchísimo más. Hay algunos que incluso muchísimo, muchísimo más. Y en cambio, él se encuentra como pez en el agua porque lo vive todos los veranos. Y dice, no deja de ser una concentración de la selección sin estar con la selección, estando con mi equipo. O sea, y es un poco eso. Estuvimos hablando de esas cosas. Interesante. No me la perdería. A mí me ha gustado mucho la de Corbarán. Porque además se nota que... Juanito, la verdad es que tenía mucho que decir. Y además, hay un tema. Y yo hay que incidir en que nos dé en su faceta de médico. De médico deportivo y de jugador, uniendo un poco eso. Tenemos premisas para la buena praxis en la práctica del deporte. O sea, en la práctica del baloncesto. Pero no para los profesionales que van a tener gente al lado y va a tener quienes limpien el balón y quienes hagan tal. A mí me parece que no podemos estar... Ya hemos perdido medio año en categorías de formación como para perder muchísimo más. Los chavales tienen que empezar a entrenar. Y tienen que empezar a jugar. Y tienen que empezar a divertirse en una cancha de baloncesto. Que al fin y al cabo son pocos y es al aire libre la mayoría de ellas. Y pueden jugar y pueden hacer, ¿no? Entonces, pero para eso lo que necesitamos es la mayor información posible. Y por ejemplo, si hay que entrenar con mascarillas, entrena con mascarilla. Y si necesitas dos mascarillas en una hora de entrenamiento, porque el sudor la es esto, pues se utilizan dos mascarillas para una hora de entrenamiento. Pero los chavales tienen que entrenar y tienen que hacer y tienen que seguirle su evolución. Más que nada por su salud mental. O sea, yo creo que el gran negocio que se está haciendo ahora con esto, y digo negocio siempre entre comillas, no sé mentirlo a mal, es por parte de los psicólogos. Hay mucha gente que acaba muy tocada. Por el confinamiento, por la incertidumbre, por la falta de información, por la ansiedad que te crea todo esto. Dentro de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dentro de sanitarios, la incertidumbre de lo pillaré, no lo pillaré. Y toda esa tensión que tienes acumulada, tiene que salir y tienes que explotar por alguna parte. Y la gente de a pie, tres cuartos de lo mismo. O sea, no sabemos, las noticias son muy inquietantes, ¿no? Pues eso yo creo que Juanito lo ha conseguido desvelar un poco, simplemente como es él, o sea, de una manera muy sencilla que es calma. O sea, lo que decimos en Galicia, sentidiño, hay que hacer las cosas sentidiño, ahí con bien. Y después informándote y no pegando pasos. Esto lo decía Antonio, cuando... Antonio Díaz Miguel, cuando teníamos que coger la posición contra los pibos grandes, decía, tú te pones al lado de él. Entonces, para empujar tienes que hacer paso corto, paso corto, y una vez que ya estás por delante, paso largo y hacerte lo más grande posible. Pues ahora mismo tenemos que estar así, tenemos que ir paso corto, paso corto, y ya daremos el paso largo cuando sea. Por eso el baloncesto es escuela de vida, ¿ves? Pues tienes razón, yo no lo había visto nunca así, pero evidentemente es escuela de vida. El deporte en general, el golf también, a mí me gusta mucho. Oye, tú juegas al golf. Sí, sí, sí. No, yo, bueno, lo he intentado. Dios no me ha llamado por camino al deporte. He intentado muchos deportes y no he conseguido ser bueno en ninguno. Empecé con el baloncesto, seguí con el golf, intenté el pádel, intenté hacer muchos y nada. No soy bueno para el deporte, pero bueno, seguiré intentándolo en todo lo que se me acerque. Eres un cachondo, un profesional de élite y de que no es bueno para el deporte. Es genial. Oye, vamos a acercarnos aquí la primera parte, si te parece, y seguimos hablando. Yo voy a recordar que se suscriban, que vivimos de eso y que vean los consejos, que vienen justo ahora mismo. Suscríbanse y que por aquí está el golf. Vale. Volvemos ya mismo. No se vayan. Hola, ¿te gustaría iniciarte en el mundo del golf? En el Club de Golfo Zolanco, a través de Academia Golf 86, te invitamos a que te inicie en el mundo del golf. A través de un curso que está a través de la página de holagol.es, que está subvencionado por la Federación de Golf Española. Es un curso que cuesta de cuatro clases, en clase de grupo, y podrás descubrir lo que es este deporte. Oye, ¿pero para dónde es? ¿Sola para aquí? No, hombre, tenemos alumnos de lo que es tanto puertollano, Córdoba, incluso han venido gente de otras capitales, porque tienen familia aquí, y en los meses de verano han aprovechado para conocer este deporte. Yo ahora mismo había el señor de Madrid, había otro de Málaga, por eso. Bueno, o sea que es para toda España y para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir, está invitado y por solo cinco euros te puedes iniciar en el mundo del golf. Pero también lo haces online, porque tenemos un amigo que tiene mucha cara, Chema Sanz, que le estás corrigiendo el swing y lo ha mejorado online. Sí, él se graba, me manda el vídeo y yo le hago un análisis del swing, se lo comento, o incluso por videollamadas yo me grabo y le hago los gestos que quiero que él trabaje y los fallos que tiene para corregirlo. Muy bueno, Whatsapp, Whatsapp 678-588-420. Pues ya está, Golf86, que es José Miguel Fernández Fernández, con el Whatsapp que vas a repetir. 678-588-420. Pues ya está, un ansiedadero que merece la pena. Yo en dos semanas he sido capaz de volver a jugar otra vez al golf, así que merece la pena. Chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. ¡Suscríbase y dale a la campanita! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver, y sin duda, Glenn Muir, Glenn Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal.com es, sin duda, el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo, y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. ¿Están buscando una propiedad aquí, en la Larganiza, en Noviedo? ¿Están buscando una propiedad en cualquier punto de España? Centro y 21, específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centro y21.es, barra agencias, barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones, únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera, y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia, y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos, y en el resto de Europa, e incluso Turquía, que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema, y una rápida respuesta, tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema, o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 35 53 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales Ah, espero una cosa Oye Pepe, ¿tú ves Coaching Gold Radio y Televisión? Sí, claro Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas Pero no es nada forzado No me mantéis a golfe Gracias, hasta luego, chao Escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf Que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio Porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión Eco, sin duda es el mejor zapato para usted, señor Para usted, señora Y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos Eco, zapatos, los mejores sin duda Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ophelia T es la marca Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores calidades No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ophelia T Necesita jugar como Tiger Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger Brightstone Sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf Pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España MesasSillas.es Visita en la página web y ahí lo va a encontrar Todo lo que necesite Aquí estamos, segunda parte Estábamos hablando del COVID, de la escuela de vida Pamilgos, que no soy un profesional Me ha hecho mucha gracia eso Dios no me llevó por el camino de deporte Es genial Que diga eso Fernando Romay Un hombre que le metió un tapón a Michael Jordan Hay que jorobarse Que digas eso Sí, no, bueno, pero también Porque se dejó O sea, no, pero No, no, no Pasaba por allí Y tuve la suerte ¿Ves? Es de las cosas, de esas cosas que Que tienes que aprovechar en la vida Y estabas por allí Y lo hiciste Y resulta que tuve la suerte de ser el único Porque luego estuvo a punto de hacerlo Pau Gasol Porque el primer año que fue a la NBA Que estaba en Memphis Jugaban El primer partido que jugaban Estaba Jordan en Wizards Su último año Entonces Yo estaba colaborando Con el Tirachinas Y con la jungla Con José Antonio Avellán Y entonces me dijo Fernando Te vas para allá A ver el partido De Memphis Wizards Para ver si Pau Gasol Le pone un tapón a Jordan Y si le pone un tapón a Jordan Quiere una entrevista tuya Con Gasol Y allí que me fui yo A ver el partido Y resulta que Oh, mala suerte Michael Jordan Se había lesionado Y no jugó Contra Contra Memphis Ese partido Y soy el único Que le ha puesto el tapón a Jordan Genial No lo ha conseguido nadie Nada más que tú Oye, hablábamos antes de baloncesto Y me he acordado De cuando estabas hablando De Memphis Y tal Para mí el baloncesto empezó Y me figuro que también para ti Porque somos de la misma edad Yo nací en el 61 Y quiero recordar Que tú en el 59 ¿Verdad? Sí, sí, sí Y fue con Emiliano Con Rullán Con esto Sí, bueno Ya venía de antes Ya venía de antes Bastante antes Pero fue a partir del europeo del 73 Que se jugó en Barcelona Que España consiguió una medalla de plata En ese europeo Donde Ahí le pegaron un empujón muy grande Y eran los Emiliano Buscató Venían El final de Emiliano Buscató El comienzo de los Vicente Ramos Los Ajibela Los Margal En Badalona Corbalán era un pipiolín Ahí Un imberbe total Pues eso Esa generación La verdad es que estuvo bien Nosotros lo que hicimos es Es pegarle un empujón A ellos Y Y llevar el baloncesto Un poquito más Y luego llegaron estos Los de ahora Y ya lo han llevado A una cultura Increíble ¿No? El propio Garbajosa Carlos Jiménez Navarro Gasol El Chacho Jugadores Que han llevado Que salieron De la De la junior Esto de España A lo que es ahora Una potencia Campeones del mundo Porque hay que reconocer Hay que recordar Que todavía Somos campeones Del mundo Sí, sí Es verdad Que se juegue el siguiente Y seguimos siendo Campeones del mundo Que la gente Mira el El resultado Inmediato Pero se olvida De De todo lo que hemos conseguido Y de lo que somos ¿No? Siempre queremos Ganar el siguiente Y no nos hemos acordado Lo que hemos Lo que hemos ganado ayer Somos campeones del mundo Y las chicas Sobre todo También La incorporación Del baloncesto Femenino Y haciendo Un baloncesto Único De un nivel Increíble Yo creo que ha habido Dos Bueno Aparte de Antonio Díaz Miguel Ha habido muchísimos Entrenadores Pero yo creo que Charly Saideaja Que además es compañero Mío de colegio Y por eso lo tengo que mencionar Sí Y también Sí, era el entrenador El entrenador De la junior De estos Sí, sí De estos monstruos De los que quedaron Campeones del mundo Fue el que puso La primera piedra Pues permíteme Permíteme que Que desde aquí Haga un Una glosa Un poquito De 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 los entrenadores De formación Sí De esos que Pocas veces Pisan un parquet O pisan parquet Pero que está En el colegio Sacando jugadores Continuamente Sacando jugadores Enseñándoles Lo más básico Además esto es Una cosa que dice José Beirán Tenemos una A veces hacemos Una charla Para padres Y Y entrenadores Y Y los entrenadores De formación Parece mentira Son Los menos valorados Los menos valorados Pero los más necesarios De hecho Tú a cualquier Jugador Le dices ¿Qué entrenador Tuviste en el año No sé cuántos? Y tienes que pensarlo Y tienes que pensarlo Te dice ¿Cuál fue tu primer Entrenador? Y te sale A la primera Porque es El más importante Es el que te marca El camino El que te marca Unas directrices Para Para seguir Toda tu vida ¿No? El que te enseña Los fundamentos Que son Tremendamente Importantes Esos fundamentos Que te valen Para Para ser Mejor Jugador Tú vas A construir Te vas A construir Como jugador Por encima De esos Cimientos Que son Esos fundamentos ¿No? Por eso La importancia Y yo creo Que El El éxito Del baloncesto Español Está Por lo buenos Que son Los entrenadores De primera división Pero sobre todo Por lo buenos Que son Los entrenadores De formación Los jugadores Que salen En Solo hay que ver El campeonato De España Mini Por ejemplo Que se juega En Semana Santa En San Fernando Este año No se pudo hacer Y Y tú ves A chavales Que levantan Menos que la sombra Un guaco Unos fundamentos Unos fundamentos Y un Ya Botando Con la derecha Con la izquierda Pan Haciendo Tiros Los ves Haciendo Bueno Increíbles O sea Y dices Pero joder ¿Cómo pueden Tener tanto Baloncesto Dentro de sí Tan pronto? Pues eso es gracias A esos entrenadores De formación A esos que están En el patio Del colegio En el cemento Día a día Que no van Con un chándal Y un silbato Sino que van Con un silbato Dando voces Y un plumífero Porque hace un frío De narices Y muchas veces Tienen que idearse Entrenamientos En sitios Porque está Lloviendo Y está El campo Pues esos Entrenamientos Entrenadores Son los que Verdaderamente Hacen grande Al baloncesto Nacional Oye ¿Cuál ha sido Tu primer entrenador? Porque si hay que mencionarlo Tomás González De la Jueva Fuentes Cuando llegué Al Real Madrid El entrenador De juveniles Que fue El que Se puso Junto con Rafa Peiró Que era el entrenador De junior Los que Me dieron la oportunidad Y creyeron en mí Para poder estar En el equipo Y Manolo Era el entrenador De El Bosco De La Coruña Que fue El que me dio Mis primeros Rudimentarios Conocimientos Pero sin llegar A jugar El primer partido Con él Con el que jugué El primer partido Fue con Tomás González Y ahí queda eso Mira Nada mejor Que esa manera Para acabar La segunda parte ¿Te parece? Ahí es Y volvemos Perfecto Volvemos Ahora mismo Después de publicidad Exacto No son consejos Es publicidad Es directamente Publicidad Les he dicho una cosa Suscríbase a Hípica Española Pero suscríbase Y también A Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold Y por supuesto A Radio TV Gold Ay Se me cae Se me cae Quiere ser un Un lince Y mejorar su juego Mejorar su hándicap Y jugar Muchísimo mejor que yo Pero además Con unos palos Maravillosos Lince Lince Es la marca Con ello mejorará Muchísimo su juego Y su hándicap Porque realmente Son unos palos Extraordinarios Están buscando Unas redes sociales Virales Que les lleven Al mundo de internet Que les biciclicen Internet Que les viralicen Internet Están buscando Una página web Lo van a encontrar En mi negocio web Mi negocio web Es una Organización familiar Porque somos mi mujer Mi hija y yo Pero que lleva Las redes sociales De Arte Nogal De Río Cerezo De Green City De la fábrica De mesas sillas De Puma 4 De campamento De fútbol De Coaching O Radio y Televisión Las mías personales Tenemos mucha experiencia Y les va a gustar Por favor Contacten con nosotros Para tener Las mejores redes sociales Y las mejores páginas web En mi negocio web Hay una revista Maravillosa Colombiana Que le va a centrar Y le va a llevar Al gof latinoamericano Al europeo Y también al español ¿El español también? Sí, sí El español también Porque yo Escribo en esa revista Bueno Unas veces mejor Otras veces Un poquito más Atinado En el artículo Pero siempre Van a encontrar Los mejores columnistas E incluso a mí Que no lo soy Pero que hago un esfuerzo Y ya tengo mucho a práctica Visiten Soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar Y se van a poder Unir a la comunidad De Soy Golfista Colombia Hay una sola marca Realmente importante Y prestigiosa En el mundo En el mundo De las gorras Para golf Ajit No hit Ajit Ajit es mundialmente conocida En gorras En viseras Y en sombreros Para golf Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Century 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por e-mail Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores Mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica De mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando Mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp Más 34 667-70-78-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo Uno al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzón Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf Con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Chao, chao Oye, Verónica Te voy a decir una cosa ¿Tú escuchas ideas coaching All radio y televisión? Hombre, claro Todos los días, a menudo Hombre, todos los días no Tampoco te pases De vez en cuando Muchas gracias Muchas gracias Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A Ahí picas, señora Ah, ahí lo tenemos Ya estamos aquí En la tercera parte Y con la coletilla habitual mía Y no por eso menos importante Dí que sí No hay parte mala Hay parte continuada Oye, aparte de ser presentador De, bueno, de ser youtuber Macho, te has vuelto youtuber Igual que yo Joder No, no, no ¿Qué más cosas? Y youtuber es la federación Que siempre ideando Y queriendo estar en contacto Con los aficionados de baloncesto Y no teniendo competiciones Durante este verano Intentando agradar Agradar también A los patrocinadores ¿Por qué no? Pues se ha inventado Formatos de todo tipo Para poder estar Para poder estar Cerca de los aficionados Y enseñarles Esa otra parte del baloncesto Que quizás no se ve ¿No? Esa parte más humana Que hay detrás De la figura La cual todos veneramos Pero hay una persona Hay un ser humano Y ese ser humano Es el que Intentamos enseñar Con estos Estos programitas De youtube Bueno Pero sin ánimo De aceptar la competencia Porque no llegamos Ni a la altura No, no A ver No estamos dentro Del mismo mercado Yo estoy en el del golf Aunque es de mentira Porque ya ves Estoy hablando contigo De baloncesto Pero bueno Y anteriormente Hablé con Jordi Villalcampa Que es quien nos ha presentado Que decía Es que daba mucho miedo Cuando ibas hacia él Y anteriormente Con Tollín Llorente Que también Es otro clásico Y además Ese es un Iron Man O sea Es un tío increíble Sí, sí, sí Es de estos Los Llorente Es todo Todo como exagerado O sea Es Régimen Pues esto Pues el régimen De comidas Que llevan Es Tremendo Competiciones No les vale No, salgo a correr No, no Tal Ahora Joan Llorente Está con los Esquís estos De ruedas Haciendo tal Y Haciendo unas burradas Increíbles Y se ha ido Esquí de fondo A hacer cosas Y tal Nada, ya sabes Los Llorente Todo multiplicado Por 10 Tollín me contaba Que salía a las 3 de la tarde A jugar a la moraleja Con la bolsa al hombro Y corriendo Y te invito a jugar Sí, pero yo voy a ir en buggy Si te parece a otra hora Porque a las 3 Esto lo hacía también Veirán También Veirán Lo hacía Hace ya años Ahora ya Como está mayor Y caduco Y de sabuelo Pues ya no Ya no lo puedo hacer Ya seguís jugando Torneos de veteranos En el Real Madrid Me decía Veirán Sí, sí, sí Seguimos Seguimos El equipo de veteranos Sigue funcionando Y haciendo cositas Yo desgraciadamente Me derramé en un partido Y me tuvieron que poner Tuve una lesión seria Me tuvieron que poner Una prótesis de cadera Y tal Y ya se me acabó el deporte Ya solo puedo hacer ejercicio Pero 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 sí Pero seguimos teniendo El equipo de veteranos Y seguimos estando ahí A tope A tope A tope Porque es la manera De mantenernos unidos ¿No? Sí Lo mismo pasa con el golf O sea A ti te mantiene unido La pasión La pasión por algo Pues esa pasión Que sientes Por el deporte Que estás Que estás haciendo Es lo que Es lo que Nos tiene a nosotros Ahí enganchados Unos con otros Es nuestro nexo de unión Oye Evidentemente No lo necesitarás Porque Ganaste por encima Del nivel de Michael Jordan Pero ¿A qué te dedicas Profesionalmente Aparte de ser youtuber? Pues yo estoy en la Federación Española Baloncesto Trabajando ahí Un poco de Haciendo labores Podríamos decir Un poco Relaciones públicas Llevando esa parte Que no es del baloncesto competitivo Más de baloncesto De labores sociales A través del baloncesto Porque Como decíamos El baloncesto es vida Y tiene que estar En todo momento Y en todo lugar ¿No? Y también tiene que colaborar Con asociaciones Con ONGs De dar charlas A los chavales Un poquito de todo O sea Lo hacemos ahí Liando a compañeros También Para que me ayuden Pues Si la charla Tiene una dosis De psicología Pues se llama Beirag O si no Pues se llama A otro compañero Y haciendo cositas Haciendo cositas Yo también Con quien te he visto En fotos Y con un amigo amigo Con Jorge Almenteros Es con Con Viryukov Que también era Chechu Hombre Te diré Sí Sí, sí, sí Buena persona Muy buena persona Ves Otro de los que te aportan Chechu es para darles Para hacer un estudio De sociología Con el de Un ruso Ruso Que de repente Llega a Madrid Y dice Más castizo Que el 8 ¿No? Que el autobús Pues sí Y que sigue manteniendo Las raíces rusas Pues sigue siendo Ruso Total Pero Con esa mezcla Tan graciosa Y tan Y tan sumamente Un tipo Un tipo entrañable Un tipo entrañable Y además Tiene un restaurante Que se come de maravilla Con lo cual Hay que ir a Bistro Viryukov Vamos a hacer publicidad Esta no la vas a cobrar Pero vamos a hacer publicidad Bistro Viryukov Yo estaba allí Yo estaba allí Y me ha encantado Además Me gustó mucho Me gustó mucho ¿Se sentó contigo? No En ese momento No estaba No sé por qué Debíse Pues tienes que En un día Que se siente contigo Ya verás Como acabas Sales piojo A boca O sea Es una cosa Me encanta Busca la ganancia En todos los lados No Pues el tío Está ahí No La verdad Es que es muy majo Muy maje Muchísima gente Ha estado a tu lado Muchísima gente Hemos recordado aquí No es suficiente Hemos hablado De baloncesto Algo de golf Yo quiero invitarte A venir un día A uno de nuestros programas Lo que te decía Presenciar Pero una cosa Que ha quedado Que me lo comentabas Al principio Pero que ha quedado En el tintero Es ¿Cómo has pasado El COVID Tú, majo? Pues bien 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 En familia Con mi mujer Y mis hijas Intentando cumplir Lo máximo posible Tenía la suerte De tener perro Con lo cual Me permitía De vez en cuando Salir a dar un paseíto Con la excusa Por al lado de casa Y bien Y bien Lo único malo Era alejado De mi hijo Porque mi hijo Estaba en Coruña Y alejado De él Echándole muchísimo De menos Sobre todo Con esta situación De intranquilidad Pero por lo demás Bien 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 Y sobre todo Lo peor de todo Fue Eso Que se Acabase Una temporada Sobre todo Con la ilusión Que tenían Muchísimos chavales De poder ir a los campeonatos Campeonatos El infantil Si se pudo hacer El que no se pudo hacer Fue el El de mini básquet Y la verdad Es que fue Fue lo peor Fue lo peor Fue lo peor Bueno Esperemos que se pueda hacer A lo largo de los próximos meses Esperemos que Sobre todo Esperemos que se encuentre El remedio suficiente Como para empezar A A convivir con el bicho Sin temer al bicho Es verdad Eso es Hay que hacerlo Hay que Sabemos que está ahí Tenemos que convivirlo Lo mismo que está El virus de la gripe Lo mismo que está Ojalá que se encuentre Algún remedio Que alguno de los Que estemos Estén ahí Y sobre todo Se tenga la suficiente Información Porque como todo En esta vida Y tú contribuyes A esto Para dar tranquilidad Lo que tienes que tener Es información Y ahora mismo Somos un mar de dudas Y con poquita información Yo estoy asustadísimo Porque lo hemos pasado Mi familia Lo pasamos Los tres Yo tengo una niña De 11 años Y recién cumplidos Pero además Ahora no tenemos antivirus No sé muy bien Si las pruebas están mal Bien Con lo cual Estamos igual Y con una cría Hay muchos que se creen Que por haberle pasado Ya está Pero estamos en la línea De salida Todos 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 Porque Volvemos a estar ahí Yo creo que vamos a tener La mascarilla Para mucho tiempo ¿Verdad? Tiene toda la pinta Hay que acostumbrarse Hay que convivir con ella Pero de todas maneras Si te parece Dentro de un tiempo Cuando sea posible Nos vemos Nos damos un codo Que yo te he visto Que te los dabas dos Eso es otra De las paradojas De la vida O sea Teóricamente A mí me echaban De los campos Por dar codazos Y ahora tengo que dar codazos Hasta para saludar Pero bueno Es verdad Que bueno Y los tomamos un vino Y charlamos O incluso Si te animas Y te apetece Te llevamos A disfrutar De algún sitio De España Y de Pasar Un Tres días Y dos noches Y charlar Amenamente Y hacerte cocinar Unos huevos fritos Darle a un Esto está hecho No Llevo yo un chuletón De estos de Discarlus Otra publicidad Llevo yo un chuletón De Discarlus Si ya le tomamos Un chuletón Como es debido Ya sabéis Además de los buenos Menos de un kilo Es carpaccio Vale Lo grande Mola Pues muchísimas gracias Fernando Por haberme hecho Pasar un rato Tan divertido No solo a mí Sino a las 50.000 personas Que nos oyen Y nos ven En estos programas Y que yo les agradezco muchísimo Que con un tipo tan feo Y desagradable como yo Nos sigan Gracias a Dios Tenemos gente guapa Inteligente Simpática Que nos acompañan En los programas No es el caso No es el caso Eso son otros programas Si lo buscáis aquí No busquéis que no hay O sea Somos los dos iguales Así Digamos No feos Pero sí Difíciles de ver O sea Se necesita un trago Por eso este programa Se hace con un vaso de vino Porque se necesita un trago Para verlo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por haber estado aquí Fernando La verdad es que Hacía tiempo Que no me reía tanto Y Pues eso es importante Hay que reírse Joder Yo cuando le llamé Le dije Mira Yo es que en estos programas Yo hablo poco Y el entrevistar Habla mucho Porque yo ni soy periodista Ni nada Y vosotros tenéis mucho Que contar Pues no sé yo Porque yo no te creas Y tal Mira Ha salido bien el programa Me encanta Pues eso Un abrazo Y a pasarlo muy bien ¿Vale? A ser felices todos Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto Si Dios quiere Cuídate Fernando Gracias Hasta luego Para hacer un poco de ejercicio Me estoy hidratando un poco Bueno Cuéntame ¿Qué tal? ¿Cómo vas tú? Me parece que esto es En primer lugar A ver La pregunta obligada de todo ¿Cómo lo has pasado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acababa de decirme Fernando Que le diera el rec Para grabar Y no lo he hecho Así que esto es una toma falsa Y volvemos a empezar Perdóname Vale Vale He liado Venga Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 En tres años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Esquí en snow Finanzas en golf Hípica española Suscríbete en youtube Te vas a divertir Hola ¿Te gustaría iniciarte en el mundo del golf? En el club de golpozolanco A través de la Academia Gol 86 Te invitamos a que te inicie en el mundo del golf A través de un curso Que está a través de la página de holagol.es Que está subvencionado por la Federación de Golf Española Es un curso Que cuesta de cuatro clases En clase de grupo Y podrás descubrir lo que es este deporte Oye, pero ¿para dónde es? Solo para aquí No, hombre Tenemos alumnos de lo que es Tanto Puerto Llano Córdoba Incluso han venido gente de otras capitales Porque tienen familia aquí Y en los meses de verano Han aprovechado para conocer este deporte Ya ahora mismo había el señor de Madrid Había otro de Málaga Por eso Bueno, o sea que es para toda España Y para todo el que quiera venir Para todo el que quiera venir Está invitado Y por solo 5 euros Te puedes iniciar en el mundo del golf Pero también lo haces online Porque tenemos un amigo Que tiene mucha cara Chema Sanz Que le estás corrigiendo el suite Y lo ha mejorado online Sí Él se graba Me manda el vídeo Y yo le hago una desi del swing Se lo comento O incluso por videollamada Yo me grabo Y le hago los gestos que quiero que él trabaje Y los fallos que tiene para corregirlo Muy bueno Whatsapp Whatsapp 678-588-420 Pues ya está Golf 86 Que es José Miguel Fernández Fernández Con el Whatsapp que vas a repetir 678-588-420 Pues ya está Una ansiedadera que le merece la pena Yo en dos semanas He sido capaz de volver a jugar otra vez al golf Así que merece la pena Chao Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera Para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play y iTunes El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes Para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico De Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos La web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos Las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles Bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión